Me dedico al reciclaje, recupero lo viejo, le pongo un traje nuevo y aquí os lo dejo Amplificado para que no escuchen futuras generaciones y que un día ellos también reciclen mis canciones Mi pequeña aportación en la cadena de la creación es la de un enano subido a los hombros de Sansón Nada es lo que parecía, no sé por qué debería rendir playtesía a una vieja compañía Sanféame y en la pista lanzarás, yo te presto a ti como me prestan los demás Sanféame, te lo digo una vez más, al derecho de copia te queda medio compás Sanféame, cuando canto alto y claro y si alguien se ha molestado que nos quiten lo bailado Sanféame, corta, pega y coloreame Sanféame, corta, pega y coloreame